¿Ustedes ven en la punta de los elevadores que yo les mostraba? Los elevadores que vimos de madera. Arriba pueden ver donde se desembocan, que tienen distintas desembocaduras. Para cada máquina de estas. El proceso arranca de allá para acá. Pero muy bien. Gracias. Yo lo estoy buscando un poquito. Pero muy bien, déjame una mano que tiene pinta de... Si, con 30 años va a querer... No, no, ese es nuestro guía. O sea que este es nuestro guía. O sea que este guía tiene que conocer. Solo en tu postura son los dos que ponen. Ah, un postura. Ya no subimos más. Yo les doy garantido que después de acá va a ser todo bajado. Rápido, suave. Bueno, estas máquinas que ven acá son zarandas de trigo. Y esta que ven acá es la zaranda del maíz. Hay más zarandas de limpieza abajo. Pero para que vean cómo trabajan en paralelo. Que es molino de harina de maíz y molino de harina. Obviamente que como les decía, el circuito es bastante más corto. Pero en el ideal todo lo mismo. Bueno, acá tenemos dos arandas de trigo. Del trigo que sube, limpia, baja, vuelve a subir, vuelve a limpiar. Y pasa para aquel sector, que es donde están los hilos, es donde se moja y donde se almacena el trigo mojado. Como les comentaba hoy, estamos hablando de 12 a 18 horas. Cuando empieza el proceso de molienda, que rompen el primer cilindro que vimos allá abajo, suben por los elevadores y descargan estos de acá. Acá, ¿cuál es el trabajo que hace? El trabajo de sarnido. Para que tengan una idea ustedes. Adentro de cada bastón de estos de madera. Hay una tela, que son de distinto gramaje, dependiendo de la función que vaya cumpliendo. Lo que ya va saliendo como harina, propiamente dicha, decanta y sale por un costado. Y a su vez las colas, los subproductos, todo lo que vimos allá abajo que va saliendo por otro costado, lo vuelca sobre el otro costado. O sea, baja la harina por arriba, por derecho, hacia un costado. Y las colas las va desplazando para el otro lado y salen por aquel costado. Baja, pasa por unas arandas que vamos a ver acá abajo y vuelve al cilindro siguiente. El cilindro siguiente o re-rompe o muele, dependiendo de la altura del proceso que está abajo. Vuelve a subir acá al tercer piso y así va sucesivamente por plancha a plancha. Es bueno destacar que cuando llegamos a la primera ruptura lisa, que le llamamos nosotros, ahí se extrae lo que es la harina pastera. La harina 4.0 que todos conocemos, la buena que le decimos nosotros. Es la más originada. Ahí está. En realidad por proceso natural de molienda, nosotros tenemos dos tipos de harina. La harina 1.0 común y la harina 4.0. Cuando ustedes ven que de la harina 2.0, 3.0, es la harina 1.0 que se le va agregando 4.0 para levantarle la calidad. Dependiendo del cliente, si es para panadería, para bizcochería, si es algo medio guerrero, medio económico que vayan a precisar. Bueno, depende de eso. También, a cierta altura de este proceso de cernido que hay, es donde se va dejando salir. En el tercero de allá, primero, segundo, en el tercero, ya empieza a liberar lo que germen en muy poca cantidad. Otra cantidad sigue para el proceso de molienda, pero algo de germen se recupera. Cuando la parte de molienda ya va por la parte de sémola o semolín, que se le conoce hoy, que es más grueso que la harina, una parte de este recorrido libera un poco de sémola y de semolín, que envasamos también, y lo otro se deja seguir circulando hasta que llega harina. Bueno, es importante saber que de la primera rotura, entonces, del liso que hablamos nosotros, se extrae la pastera y después toda la mercadería que va siguiendo y que se va zarandeando, ese es el resto de la harina que viene a ser la harina 1-0. Después, por válvulas que hay acá abajo, a medida que continúe el proceso, se le va liberando harina 4-0, para que siga pasando dependiendo de la harina que vayamos a hacer nosotros en el momento, si estamos elaborando 2-0 o 3-0. A diferencia de lo que yo creía, por ejemplo, cuando entré acá, que hacía todo el recorrido y que lo último que salía era la mejor harina, después con el tiempo, vamos a bien enterarnos que la mejor harina es la de la primera rotura de grano y después todo lo que se va procesando a continuación hasta que se obtiene la harina 2-0. Y se le va aumentando el valor agregando la harina 4-0. ¡Gracias por ver el video!